La primera cuestión que quería decir es en relación a la actividad del Día Mier, por eso. Simplemente para hablar de sobre las percepciones de esa actividad, ¿no? Bueno, me hace recordar mucho las épocas en que se fundó Carta Abierta, ni siquiera se fundó, Carta Abierta comenzó a hacer sus reuniones, también de una convocatoria que registró una posibilidad de intervención muy fuerte del ámbito, de gente del ámbito de la reflexión, de los que, en comillas, amadas, actuales. Aquella también fue una convocatoria que empezó con el registro de que esa intervención podría ser posible. Y de diversidad, este miércoles también empezó con ese registro. Y también con el registro de una necesidad. Uno habita un ámbito como Carta Abierta, que surgió en aquel momento y despuesto del crecimiento y el despliegue de la situación política, el despliegue del generalismo y el rubir de nuevas camadas de gente en el ámbito de la defensa de la política del gobierno de Chile. Hay que recordar que la política del gobierno de Chile y después del gobierno de Cristina no fue un acontecer de un solo momento, fue un acontecer que fue una sucesión de definiciones que fueron produciéndose en momentos diferentes y en cascadas, porque las políticas traían otras políticas. Ahora aparece esta actividad en el miércoles pasado, que es una actividad que tiene la misma... Yo creo que eso va a desplegar una nueva instancia del movimiento cultural y del movimiento intelectual de los científicos en relación a la política argentina, más importante, no sé si. Eso va a tener... eso implica una... significa... no simplemente por la concatenación que hicimos, sino por lo inesperado de la reacción, lo inesperado del volumen de la respuesta, no fue una cosa completamente organizada, pero una respuesta que uno la satisface en términos de la tarea cumplida, ¿no? Lo mismo que pasó cuando empezó la boca abierta, ¿no? Ese desborde, ese grado de sorpresa también de quienes convocamos y pensamos siquiera un momento... Podría provocar esa intervención, pero también fomos sorprendidos por la concurrencia. Yo estaba charlando con Horacio, con Silvio un rato antes, y la verdad que había inquietud respecto y podía hacer la respuesta. Y la respuesta tuvo esa... 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 esa envergadura. De manera que... no... eso me cuesta que no todo se consigue en términos de proponerse ampliarlo, pero bueno, hay que proponerse ampliarlo para poder, este... permitir que si hay... algunos misteriosos votos abiertos por los cuales pueden construir otros grupos y acercarse, esto... esto pueda... pueda... pueda conducir a ampliarse. Y también es un lugar de encuentro de Carta Abierta con otros grupos que conocí aquí durante todo este... este proyecto que viene desarrollándose. y la segunda cuestión que quería conversar es en relación a... a la discusión abierta respecto de los acuerdos en Carta Abierta. Yo creo que es una discusión... este... muy presente... muy del presente. La primera es que... recuerdo las... las primeras asambleas de Carta Abierta originales fundamentalmente en la... esa defensa... y en... 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 implantarse... frente a una situación de un... gobierno que... resultaba de... sitiado por maniobras constituyentes... de... destituyentes... frente a medidas progresivas que... afectaban a sectores concentrados... del poder... y de... de la actividad... de la época... y... de la economía de la época... y... su definición... inicial no fue... de... no fue... una definición... eh... inmediata. La definición fue surgiendo después... fue de la diferencia del gobierno. Fue surgiendo después... por la radicalidad... y por la compensación... que estuvieron jugando en Argentina en aquel momento. hoy... claramente... uno cuando habla de Carta Abierta... puede decir... bueno... Carta Abierta es... efectivamente... hoy... uno de los temas que... aparecen como básicos... como indiscutibles... este... la asunción de la defensa... de las políticas disumidas por el... por el gobierno... también con una mirada crítica en el sentido... como debieran ser profundizadas... en un momento posterior... o como deberían ser desplegadas... en un momento posterior... este... porque todo está en movimiento... porque nada es estático... porque la vida... también de las ideas... de los pueblos... y de las... lógicas políticas... también están en movimiento... eh... pero efectivamente... los 12 años de gobierno... generalista... son... parte de... de un acero... creo que... constitutivo... de lo que hay en Francia... la otra cuestión... es la cuestión del... de... como... de la política hoy... frente al margenismo... eh... yo creo que... hay... hay un debate... un debate abierto... en relación a... 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 a la coincidencia... que todos tenemos... respecto a la necesidad... de un imprente... que sea comprensivo... y no sea... frente excluyente... eh... pero... el frente... es una herramienta... esencial... pero también... es una herramienta... esencial... eh... existida... en el sentido de... de... el liderazgo... y... pero no un liderazgo... en el sentido de la... de la... del procedimiento... político... sino en el sentido... de lo que... representa... Cristina Fernández... hoy... como posibilidad... de... simbolizar... el enfrentamiento... en el país... de dos proyectos distintos... entonces... hay dos proyectos distintos... que no se... eh... y... 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 y uno de esos proyectos... se expresa... no... por qué así fue construido... con sus debilidades... y fortalezas... fue construido... de tal manera... donde... la... 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 era necesaria, imprescindible, del proyecto de la confrontación en Argentina hoy. Y yo creo que la reflexión acerca de la posibilidad de la candidatura de Cristina, que la candidatura de Cristina de la posibilidad de la provincia de Buenos Aires, le da potencia al proyecto. Nosotros ni lo vamos a definir ni lo vamos a construir desde acá. Lo que uno puede discutir acá, lo que uno hace es debatir, es crecer opiniones, instalar... Y yo, mi parecer, es que la potencia de la posibilidad de la declaración de Cristina por una candidatura de la provincia de Buenos Aires le diñe qué sentido tiene la construcción de ese frente amplio. Porque es un frente amplio de confrontación con lo que Eduardo Vorkin denominó acá el enemigo. Acá no estamos viviendo una situación de alternancias donde bloques políticos se alternan en el poder y construyen frentes por la vez de quien construya la organización en determinado momento. Aquí hay una confrontación de proyectos de país. Y el proyecto de país de Macri tiene como contrapartida el proyecto de país que se construyó durante la década con toda... más aún. Adicionándole aquello que no pudo desplegarse, construirse, que debe haber sido hecho o no pudo haber sido hecho, pero esa es la confrontación de ahí. A mí me resulta importante la posibilidad de que Cristina pueda... La otra cuestión. Alguna cosa que en algún momento fue considerada no necesaria como no central, hoy adquiere una dimensión distinta. Que es la cuestión del programa. Esto es. Uno va al frente amplio. Ahora es el frente amplio que uno construye. Tiene que tener una idea del país. Tiene que tener un posicionamiento, una idea... Sin eso, la idea del país al futuro también se construye respecto de situaciones históricas. Yo, por ejemplo... Más, ya no lo que... me sale muy rápido, digamos, ¿no? Este... La... La terrible... terrible dispositivo respecto de... El pago de los fondos buitres, cómo se hizo, etc. No es eso para... Cuestiones de índole menor, Pero sí es... Para poder tener claro... De que... En ese frente amplio no puede haber la omisión respecto a una definición... De lo que... Del significado... De aquel posicionamiento político de quienes... Optaron por darle una... 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 Por... 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 Por tener una actitud... Que era... Inversamente... Lo que... Había... Que había... Que había producido como un hecho fundamental... De toma de exposición... De... 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 Del significado de una época... Durante el proceso del... 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 Interior... Pero no es sólo eso... Hay... 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 Otras cuestiones... Que... 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 Tienen grado de definición... Este... De definición importante... El posicionamiento argentino en relación... Al... Al proyecto latinoamericano... De la... 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 hoy se están enfrentando fuertemente y donde el gobierno tuvo como política central no solamente llevar a cabo determinadas medidas constitutivas de una forma de pensar, sino de tener una política sistemática, de tratar de destruir, de retroceder no solamente las medidas que se tomaron durante el gobierno anterior, sino de destruir las construcciones políticas del gobierno anterior, de destruir el tipo de construcción en términos de la reflexión de una parte importante de la sociedad durante los 12 años. Porque ahí se constituyó una forma de manejo de la economía política, pero también una recuperación de la política como una herramienta de transformación. Frente a lo que hoy se le pretende escribir como vaciamiento de la política y instalar el pensamiento conservador donde Argentina volvería al mundo sobre la gracia del reconocimiento de lo real y lo real sería lo que existe en el mundo como lógica del movimiento de las cosas del mundo. Bueno, eso, hay dos proyectos del país que se enfrentan en relación a eso y eso necesariamente tiene que estar en la parte constitutiva de un programa y una mística que reivindigen el otro proyecto. Y ahí está, hay un problema de liderazgo y hay también la idea de la construcción de un programa de lo que sería ese frente. porque se trata de esa cuestión, se trata de un frente con contenido. El contenido no se lo da simplemente el pronunciamiento contra Macri. Es, para ir contra Macri, en serio contra Macri, hay que ir con un contenido determinado. Y ese contenido determinado es lo que tiene que estar presente. Lógicamente, ponerle los líquidos de un contenido determinado no son siempre muy fijos. Acá lo podemos discutir. Tienen cierto grado de ambigüedad. Pero que tengan cierto grado de ambigüedad no significa someterlos a su inexistencia. porque las políticas son de personas que la hacen personas y la hacen sectores y la hacen sectores más activos y menos activos pero que de alguna manera implican un reconocimiento de una sociedad de movimiento y no simplemente de una lógica en donde se lucha por la delegación en esas personas de problemas de gestión. Entonces, me parece que ahí hay un tema que entra en discusión en términos de lo que... y que tiene que ser la discusión en relación a la construcción del frente. Porque va a ser un frente de contención. Va a ser siempre un frente de contención interna porque si está activo va a ser contención interna. Y entonces, las ideas que se debatan también dentro del frente tienen que estar en movimiento. Un frente en donde no haya debate ideas, en donde la atención esté presente en una sociedad como la que vivimos nosotros no va a ser la mejor posibilidad para que ese frente sea la expresión de la reivindicación de esos años enérgicos. que estuvimos en Argentina, fueron años enérgicos, fueron años de posicionamiento, fueron años de ir a contramarcha de una época oscura del mundo. Esto también tiene que estar presente. El frente que se abre tiene que tener en Colombia, de ir a contramarcha respecto de las épocas oscuras que se estén viviendo en el mundo, y no simplemente ser la posibilidad de correr un poco el poder a Macri. Macri es que sacarlo. El problema es que sacarlo a Macri en las próximas elecciones, las del 19, tienen un periodo previo que es las elecciones del 17. Y después hay dos años, hay dos años. Y es muy diferente hacer esos dos años bajo la impronta de una resistencia desde la mística que se instaló en los 12 años previos, que hacerlo desde una construcción que tenga una mirada solamente puesta en la anchura del dispositivo. Muchas gracias. Muchas gracias.